¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mira tú, ni siquiera desciende del vehículo, detiene la marcha para verificar qué ocasiona, sino que sigue como que nada hubiera pasado, como que nunca hubiera visto lo que provocó y qué pudo haberle pasado a estos dos motoristas, cuya condición evidentemente no es nada fácil. Porque mira tú, los deja ahí, lanzándose al vacío, a lo que es la cinta asfáltica y ni siquiera se hace responsable. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué se hace? ¿Se da una persecución a esta persona que se ve involucrada? Tenemos detalles. Por supuesto, Ligia Toledo se encuentra en el lugar de los hechos para trasladarnos toda la información. Necesitamos también saber el estado de salud de estos motoristas que fueron atropellados. Muy buenos días, Ligia. Estás en vivo por TN23 Noticias. Adelante con tu reporte. Gracias, compañeros en estudio. Efectivamente me encuentro con Amílcar Montejo, ya que le dimos a conocer un video en donde se muestra que un piloto de un pick-up atropelló a dos, bueno, a un motorista, pero resultaron dos heridos, según lo que estábamos comentando con Amílcar Montejo. Pero, Amílcar, ¿qué están haciendo ustedes en este caso? Mire, nosotros estamos en total apresto para poder ayudar en la investigación. Esto pasa de lo común o de lo normal a una situación que nos alerta. Pasa a lo anormal. ¿Por qué motivo? Porque en este caso hay personas lesionadas. Si pasamos de una falta a un delito donde la persona atropella o colisiona la motocicleta, dos personas resultan lesionadas y las deja abandonadas. Acá la persona no hizo lo posible por llamar a bomberos, por ir a ver qué sucedió con estas personas, sino que aquí hubo falta de voluntad. En ese sentido, pues, puso en peligro la vida de estas dos personas y, por lo tanto, se está colaborando. La primera es de que estamos buscando en los videos del sector, en las cámaras que tenemos, que son pocas, por cierto, en todo ese tramo, para poder ayudar a la investigación. Dos, esto lo hacemos porque apareció en redes sociales, pero el afectado no ha hecho una denuncia formal y, por lo tanto, esperamos que la pueda hacer. Y la otra situación también es de que ya empezamos a recibir algunas denuncias sobre este vehículo o sobre estos vehículos, que son más o menos tres pick-up, que tienen las mismas características, que son rojas, que llevan una estructura como jaula en la parte de atrás y, por la otra, según la información que hasta el momento se maneja, es de que se trata de un vehículo de los que transportan muebles dentro de esa área y, pues, tiene todas las características para poder hacerlo. Pero, en ese sentido, si nosotros lo detectamos, vamos a avisar a las autoridades, que en este caso sería la Policía Nacional Civil, para que le dé seguimiento al caso, porque a ellos corresponde este caso. La investigación es de ellos. Nosotros solo estamos colaborando en buscar la información para que cuando ellos la pidan, nosotros ya la tenemos a la mano. Y, en ese sentido, pues, le agradeceríamos a los vecinos que hagan sus denuncias a los teléfonos 110 de la Policía Nacional Civil y también en redes sociales. Esto para poder ayudar a que, en este caso, la persona afectada, pues, tenga la oportunidad de poder, en este caso, más que los daños materiales, el poder verificar en qué estado quedó y cómo se le puede ayudar. Amílcar, aquí surge la pregunta, ¿qué hacer cuando una persona atropella a un motorista? Porque, generalmente, se van porque piensa, por así decirlo, que directamente va a ir a prisión, pero hay medidas sustitutivas que si tienen, pues, los papeles en orden y demás, puede haber otro tipo de acuerdo. ¿Pero cuál es? Mire, aquí, independientemente si es motorista o no, cuando hay una colisión, lo que debemos de tratar es de buscar un acuerdo. Si hay personas lesionadas, tratar de ayudar. En el caso de que hubiera personas lesionadas, inmediatamente llamar a un abogado. Y, en el caso necesario, se puede manejar por dos vías. Una, todo lo que quede videograbado, que puede ayudarle a defenderse. Y la otra, aceptar su responsabilidad si fue culpable. Es porque esto, pues, también permite que los casos se transparenten y no siga todo ese proceso de peleas que hay. Y que, en ocasiones, la persona se declara inocente ante la autoridad competente, pero ya en la evidencia resulta que no. Y eso les significó gastos, pérdida de tiempo y, aparte de eso, el tema de la honorabilidad, que es muy necesaria en estos tiempos. Quiero comentarle también sobre esta situación, porque algunas personas hemos tenido dentro del tránsito que aceptan su responsabilidad. Usted encuentra una colisión y dice, no, es que él venía hablando por teléfono. Y la persona dice, no, no, aunque tenga fracturada la mano. Pero hay personas que dicen, mire, si yo venía hablando por teléfono, es mi responsabilidad, yo le voy a hablar a mi aseguradora. Y de esta manera se acorta todo el proceso. Y eso viene a ayudar a que las autoridades también puedan ocupar su tiempo en otras actividades. En este caso, y aclaro muy bien, aquí nosotros no estamos diciendo que el del carro fue culpable. No, ellos tienen que tratar de dialogar y encontrarle una solución al tema. En accidentes de tránsito, única y exclusivamente, puede decidir la responsabilidad de un juez. Entonces, el PMT, aunque mire, o el agente de la PNC, aunque mire cómo sucedió, no puede emitir opinión alguna. Es una situación donde los conductores inicialmente se ponen de acuerdo y si no están de acuerdo, el juez decide la responsabilidad en cada uno de ellos. Perfecto, muchas gracias, Amilcar, por atender la entrevista. Compañeros, con esta información yo regreso al set principal, recalcando entonces la importancia de la denuncia que ya nos decía para poder solventar el caso. Esto al 110 de la Policía Nacional Civil. Ligia, como siempre, muchísimas gracias por traernos toda la actualización de este caso. ¿Qué mejor que hacerlo con la postura de las autoridades? Escuchamos la intervención del intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo. Es muy importante dar a conocer estos procesos legales a los que uno se involucra a la hora de estar envuelto en un incidente vehicular, ya seas la víctima o, en este caso, del otro lado del escenario. Ahí podemos observar el momento exacto en que este vehículo de color rojo enviste a estos motoristas, los cuales salen desplomados del lugar aproximadamente unos ocho metros de longitud. Lamentable porque definitivamente son situaciones que se pudieron evitar, Odile. Así es, teniendo la responsabilidad. Aquí, con este simple video, no podemos establecer responsabilidades. Pero sí, como dice el intendente de la PMT, Amilcar Montejo, es importante que los agraviados, en este caso, que al parecer a simple vista son los motoristas, lleguen a poner una denuncia a lo que es un juzgado también de tránsito. Se va a verificar ahí si no se llega a un consenso para deducir responsabilidades. Para quien tiene la culpa, amigo televidente, asuma el tema monetario también, o, en este caso, la revisión del estado de salud de las personas afectadas. Y mucha atención porque esto es muy común en Guatemala y esto se dio en la avenida Bolívar, zona ocho, en donde al parecer este vehículo también transporta algunos muebles en el sector. Y entonces ellos a veces van muy a prisa y no les importa lo que están generando en las diferentes calles. Tenemos acá un poquito más del detalle que Pampichi News comparte, Nancy, en este tweet. Ah, sí, nosotros también le damos a conocer esta información. Un motorista ya fue identificado como Marco Turcios. Él sufrió varios golpes tras sufrir el accidente en su motocicleta. Exactamente las imágenes que le mostrábamos hace unos instantes. Ahora él solicita el apoyo para localizar el vehículo y de esta manera poder deducir las responsabilidades. Definitivamente son varias lesiones. Ahí podemos observar aparentemente algunas quebraduras. Bastante fuerte el impacto porque fue captado en cámara y pudimos ahí sí que describirlo detalle a detalle, la forma en que se dio. Ahí sería también determinar también si hay alguna cámara del otro lado que pudiera percatar o tomar en este caso el número de placas. Sería más fácil poder localizar a esta persona. Pero bueno, es un proceso. Está aún empezando. Esperamos que en el desarrollo se puedan deducir las responsabilidades del caso. Estaremos muy pendientes, muy de cerca agradecemos a Panpichi News por compartirnos estas imágenes que han documentado por parte de los agraviados motoristas las lesiones que esto provoca, las eraciones en una de las piernas y evidentemente el impacto, el daño a su motocicleta y todo lo que esto conlleva. Estaremos pendientes de cuándo las autoridades logren verificar quién era el conductor de este vehículo. Por supuesto, para trasladarle a nuestros televidentes lo que ocurrió y el desenlace de este caso.